Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El presidente del Consejo Deliberante, Telmo Albrecht, hizo alusión a sus declaraciones que fueron mal interpretadas y las repercusiones fueron a nivel nacional. Sí, es cierto, porque cada uno interpretó como quiso. Quizás también un poco de responsabilidad tengo, porque debería haber sido más preciso tal vez. Estamos hablando en un ámbito donde había 40 funcionarios paraguayos y 40 argentinos. Y donde creo que el Ejecutivo, del cual me siento parte, y el ejemplo que nos ha dado en nuestros últimos 3 años, es tener la mejor relación posible con todos los turistas, paraguayos, brasileros, extranjeros, que visitan nuestra ciudad. Hoy Iguazú está siendo visitado con mucha seguridad, a Dios gracias, para ellos y para quienes están en nuestra ciudad. Y eso ha permitido que haya un enorme turismo de noche, en la gastronomía, en la hotelería, en los comercios. Y que la gente venga a conseguirlo porque se los trata bien. Nosotros hemos tenido que revertir una situación que se vivía en Iguazú, donde el turista que venía lo avasallaban, era una casa de bruja para coimearlo y sacarle plata. Y eso lo sabe desde el primer hasta el último visitante y ciudadano de Iguazú. Donde usted pasaba la aduana encontró un papelito que decía, ciudadano brasileño, no, acepte, tenga cuidado con los agentes corruptos municipales de Puerto Iguazú. Entonces, tuvimos que revertir esa situación. Hoy eso no existe más. Hoy el ciudadano sabe que viene y se lo va a respetar. Nadie, nadie va a estar de acuerdo en que un paraguayo circule tranquilamente borracho. No puede existir eso. A nadie se le puede ocurrir eso. Si tenemos un caso de chicos jóvenes que salen de los boliches bailados, se le va a hacer la infracción y se lo va a acompañar para que vuelva a su país. De cualquier manera, me parece que esto forma parte de una relación más amigable, de más respeto con el Paraguay, que es un país que está íntimamente relacionado con nosotros. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.